¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué es el ciclo y el carcel que me habías pedido? Vale, el fresón que quería Mario No sé si quieres que te lleve estas uvas Las uvas también, sí ¿Para dónde has pedido tanta fruta? Para nuestros centros de Mediterránea de Caterina ¿A cuánta gente servís? Aproximadamente unos 400 centros en toda España Mira, vean Aquí tengo todo preparado ya Esto es lo que me has pedido para directivos Que sé que Mario lo pone con yogur Yo no sé si usted sabe ¿Cuántos kilos de fruta cortada salen a diario de esta nave? Aproximadamente entre 400 y 500 kilos diarios ¿Y después en cuanto a fruta normal? Sí, volumen de venta a frutas y verduras entre 15 y 20 mil kilos diarios Somos además la primera empresa española Líder de nuestro sector Y la primera que ha sido multinacional ¿Qué diferencia de precios hay entre lo que os paga una empresa pública O una empresa privada, a lo mejor elitista, un hotel? A lo mejor 6 euros y 12 euros Y ahora estamos llegando a nuestras oficinas centrales Desde aquí es de donde se planifican todos los menús y las ofertas Que ofrecemos tanto a las empresas privadas como a las públicas ¿En cuánta gente trabajáis aquí? Nosotros en Mediterránea somos más de 4.000 personas actualmente ¿En toda España? Solamente en España Si os parece vamos a ir viendo cuáles son los platos que más aceptación han tenido Lo que tenemos claro es que la plancha, los platos que son de plancha siempre salen Rocío, tú eres la directora de nutrición de Mediterránea de Catering ¿Es lo mismo dar de comer a una empresa privada que a una empresa pública que a un hospital que a un colegio? Nada que ver El cliente en un comedor privado, por ejemplo, suele ser mucho más exigente La oferta también suele ser más amplia, lógicamente Y en un comedor público la oferta es, bueno, normalmente es menos variada también por el precio habitualmente Pagan menos, entiendo, las empresas públicas Bueno, digamos que está cerrado ahí ya el precio por el concurso y ahí, bueno, es lo que hay Y yo no sé si luego es lo mismo dar de comer a sitios donde la gente es más joven, la gente es más mayor Donde son del norte, donde son del sur, esto no sé si lo contempláis Sí, 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 nada que ver, no tienen nada que ver los platos en una zona de España En los comedores que tenemos en Andalucía no tienen nada que ver con los de Galicia E incluso si hay más comensales o más público femenino es diferente Así hay más hombres y lo mismo el rango de edad Te voy a llevar a uno de nuestros centros estrella de la compañía Que es un comedor privado, de una empresa privada que es Vodafone España ¿Esta empresa cuántos paga de menú aproximadamente? Aproximadamente el menú completo 7,65 Por aquí tenemos a Mario Ariño, que es nuestro jefe de cocina Buenos días ¿Cuántos platos hay para elegir en esta empresa? 15, 20 platos, sí ¿Y esto qué es? Esto es un fondo para una salsa negra de un arroz que vamos a hacer Y aquí como veis una salsa verde para la merluza Que es también que vamos a hacer merluza en salsa verde ¿Vosotros ofrecéis el menú y ofrecéis quién lo cocina? Claro, ofrecemos la totalidad de la gestión del servicio ¿Y aquí a cuántos trabajadores desplazáis para cocinar a más de mil personas? Aquí actualmente tendremos como unos 34, 35 Ahora lo que vamos a hacer es una ensalada, ¿vale? Una salsa de sardinas con tomate, con sabores de alioli y tomate Y esto es la comida que hoy con el Consejo de Administración ¿Esto es tomate rallado natural? Sí, es un tomate natural ¿Toman aquí su ensaladita? Sí, se cuidan bastante ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, Mario? Yo desde los 16 años ya ¿Sí? ¿Y siempre trabajando para comedores de empresa? No, no, yo trabajaba en restaurantes de calle Y luego, bueno, llevando ahora a este comedor Llevo desde que inauguramos dos años ¿Y esto por qué lo estás haciendo, Mario? Bueno, esto nos obliga a coger muestras de toda la alimentación que hacemos Es decir, tanto del cóctel como de la comida personal Se coge una muestra, se guarda durante una semana Etiquetada con el producto y la fecha, como ahora lo que queremos Y pues si hay alguna... algún tema de alergias o alguna intoxicación Intoxicación Vamos aquí en frío Ah, vale, pongamos que alguien ha tomado algún producto Que no está en buenas condiciones, por lo que sea Y ahí se intoxica, hay algún problema alimenticio Nuestro laboratorio vendría, nos cogería las muestras La analizaría y vería si ha sido por nuestro producto O porque esa persona a lo mejor está enferma, lo que sea Esta es la sección de wok, ¿verdad? Vale, y puedes elegir los ingredientes ¿Tú qué acabas de pedir? Yo acabo de pedir udon con gamba Sí Todo menos pimiento ¿Cuántos wok puedes hacer en el momento? De época alta, que está en todo personal, pues a partir de 100, 170 ¿100 a la hora de comer? ¿Qué haces? A la hora de comer ¿Cuánto la verdad es que te manda mucho esto? Como son verduras, me encanta, hay mucha gente joven así Pues, les encanta O sea, crees que está relacionado la edad de la gente con el menú Con lo que piden Sí, y deprimido también si te cuidan o no Ah, vale, a veces verduras ¿Y aquí te cuidan o no? Sí, mucho Que aproveche cuántos primeros tenemos para elegir La coliflor, la lasaña, la pasta ¿Y qué segundos que se puede elegir? El soguco con vino Sí, que esto sería la carne Y luego tenía el pescado que está en el ruso en salsa verde Vale Esparramos Arroz y patatas Aquí tendríamos la opción plancha, ¿no? Que esto te lo hacen en el momento ¿Te puedo preguntar por el primero o tú? Sí, yo del filete Filete plancha con patatas Y de primero Una lasaña Lasaña Oye, la comida es bastante abundante, ¿no? O no Y está muy buena, sí Aquí tendríamos otra modalidad de menú Que es coger una ensalada, ¿no? Sí Es que este menú es nuevo Y son 6,05 euros Y te entra la ensalada Te entra un zumo vitamínico De estos nuevos que hay De verdura y pizza Sí Y una botella de agua Hola Hola Vamos a ver Te has pedido un menú, ¿verdad? Sí ¿Esto en qué consiste? Estos cheques Estos son cheques Que los puedes coger Por el sistema de retribución variable Que tenemos dentro de la empresa Sí Entonces parte de tu salario Te lo paga la compañía En cheques En cheques restaurantes ¿Y esto qué ventaja tiene? ¿Y por qué no te lo dan en dinero? ¿Por qué es mejor esto? Porque fiscalmente Distributo de otra manera Vosotros no habéis cogido nada del menú No Os traéis tupper de casa Sí ¿Y eso por qué? Yo en mi caso porque mi mujer tiene que llevarse la comida de casa Porque no tiene cafetería como aquí Sí Y aprovechamos y lo hacemos para los dos Y yo por casi controlo más lo que como Lo que comes A nivel de raciones Sí Pues es típico ya que quieres estar un poco quieta Puedes estar en la ensalada y así ¿Entonces tú qué te has traído hoy ensalada? Ensalada gafanchito ¿Y tú qué te has traído? Yo algo fácil que congelar en casa Hacemos albóndigas y las congelamos y extraemos Me parece al final que es más sano Porque controlas cómo está cocinado Luego también si te sobra del día anterior Pues lo aprovechas Claro Entonces me parece más Economía casera, ¿no? Economía casera Hola Que aproveche Hola Bueno, tú te lo has traído de fuera, ¿no? No ¿O no? Lo has traído aquí ¿Sí? Ensalada mitza y ensalada de pasas Los que no son sanos, ¿qué han pedido? Enseñadnos Fideu y sepia Bueno, no está mal tampoco Con ensalada va a reducir un poco Claro Lasañas y eso un poco Bueno No sé si esta comida se parece a la de casa Si no Como en casa no se come en ningún sitio Entonces, aunque la comida intentan que sea sana, etcétera Siempre se nota que no es la que haces tú en casa ¿Qué os habéis pedido por aquí hoy? Pues yo he ido por el lado Sanete hoy Y he pedido una saladita y un zumo de frutas y verduras Por aquí tú te has pedido algo Bueno, no ves también esa note, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dedicáis a comer? Una horita, más o menos Una horita No sé si seguís hablando de trabajo De que es lo que tiene comer con compañeros O no, o se desconecta bien Pues un poco depende de con quién sea Nosotros hablamos un poco de todo Menos de trabajo De lo que pilla el día De lo que pilla el día Intentamos desconectar, sí ¿Qué estabais hablando? ¿Os puedo preguntar? De coches La comida de los hospitales en general no nos suele gustar mucho Pero detrás de estos menús hay decenas de personas estudiando las dietas y nuestra seguridad alimentaria ¿Quiénes son y qué nos dan de comer? Hola, buenos días Para preguntar la primera de mañana De primero tenemos gazpacho, pisto manchego o patatas con bacalao Y de segundo huevos fritos con morcilla, pollo asado o pescado en salsa ¿Cuántos pacientes hay en este hospital Severo Ochoa de Leganés en Madrid? Pues hay unos 340 más o menos ¿Y de estos 340 a cuántos le cantas el menú con la tablet? Pues casi 200 ¿Y ya es de estos 200 pacientes que pueden elegir? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen grandes problemas? Eso es, tienen una dieta basal y entonces pueden comer absolutamente todo Entonces ya que están en un hospital pues por lo menos que puedan comer a gusto ¿Hay algún plato favorito? Favorito para la tortilla ¿La tortilla que hacen aquí? Sí Pues que le den el alta cuanto antes y que esté estupenda Muchas gracias Muchas gracias, hasta mañana Hasta luego Que tenga un buen día Lo de los alérgenos ¿Ha habido muchos? No, ha habido muchos, sí ¿Qué están cocinando? Pescado a la plancha ¿Y qué pescado es? Filete de merluza ¿Cuántos filetes de merluza se no hay? Pues nueve ¿Nueve solo? Sí O sea, solamente a haber nueve enfermos Para dietes especiales ¿Cuántos trabajadores de Mediterránea de Catering estáis aquí? En cocina 36 Y los restantes en cafetería están los 52 ¿Qué precio paga el hospital a la empresa por los menús de cada paciente? Desayuno, comida, merienda y cena Es por la pensión completa Sí Suele ser entre 10,5 dependiendo del escalado No será fácil Y vosotros esto lo tenéis que tener muy controlado Ajustar la calidad al precio El secreto está en que no se tire absolutamente nada Que no haya mermas Nosotros nos presentamos con un concurso Y está súper vigilado Y lo tenemos que mantener Claro Las marcas, hay unas marcas que son estipuladas La fruta tiene que ser de primera No podemos decir que damos menos cantidad De lo que, o la que quisiéramos Sino la que exactamente tiene que llevar cada dieta ¿Esto qué es? Esto es una salsita para el pescado Esto es un turni Esto es una cremita especial Que es de pavo Manuel, ¿siempre has trabajado en hospitales? No, no, no Yo empecé en la restauración Lo del restaurante ¿Es lo mismo ser cocinero y cocinar para un hospital Que cocinar para un comedor infantil Para un restaurante O no? ¿Tiene muchas diferencias? Para el hospital te tiene que gustar ¿Y eso por qué? Tienes que tener amor Porque es distinto No cocinas igual para una persona Que te puede criticar Que puede comer lo que quiera Que para un paciente Que al fin y al cabo no le ves Y luego hay muchos momentos Que la única ilusión del día O el único relato agradable Es destapar la bandeja Y que vaya algo que le apetezca ¿Cómo se siente uno Como cocinero de un hospital Cuando escucha decir Uy, la comida de los hospitales Es muy floja No nos gusta En los hospitales No se come bien ¿Cómo se siente uno? Pues te sientes triste realmente Hay una parte importante Que cuando le quita A la mayoría del público Le quitan la sal Ya le ponen todo rosa Con tantos años Que llevas tú Cocinando para hospitales ¿Ha evolucionado La cocina de los hospitales? Pues hace 15 años A lo mejor simplemente El pescado iba O a la plancha O iba una salsita Con harina Blanca Toda Y se nos acabó ¿Y ahora? Y ahora lleva Siempre lo llevamos colorido Incluso lleva en vino En cuanto a aceites ¿Qué tipo de aceite Utilizáis aquí en el hospital? Para la fridora Girasol ¿Aceite de girasol? Para las planchas Aceite de oliva Sí Y para guisar Girasol o oliva Estas barritas de merluza No es muy aceitoso Lo eligen nada más Que las dietas Que son las personas Que no tienen Nada de grasa Ni colección Para los que están En manos Mejor se ha roto un brazo Me imagino Cosas de esas ¿También dais morcilla aquí? Sí Porque va mañana Huevos fritos con morcilla Ah bueno Y eso tampoco No es para todos los pacientes ¿No? Pues salen casi 100 raciones De huevos fritos Con morcilla mañana ¿Qué platos Son los que más gustan Y cuáles son los que menos Que solo tendréis que tener vosotros El estofado de pollo Le gusta mucho Sí La paella La fideuá El salmorejo El salmorejo Le gusta mucho también Y los que menos Los que menos Pues yo creo que Que los fritos Buenos días ¿Tú como dietista Qué es lo que tiene que tener Un menú ideal En un hospital? Verdura En carne En comida Y en cena Tiene que tener Tres lácteos al día Tener más pescado Que carne Y eso dentro De un menú equilibrado Supone un 55% De hidratos de carbono Pan, arroz Pasta, patata Un 30% De grasas Y un 15% De alimentos Con proteínas La cantidad Que se come También está a medida ¿No? Sí Suelen ser 100 gramos De carne 150 gramos La cantidad de pescado Es decir Que cuando la gente Dice Hay que en los hospitales Me ponen muy poquita cantidad De comer Muy poco No es por ahorrar Está para nada Está controladísimo La cantidad Y vienen a ser Es una ración de carne 100 gramos Y de pescado 150 Buenos días Buenos días ¿Qué tal está la comida? Vamos a ver Riquísima ¿Riquísima? ¿Tanto? Buenísima ¿Y le ponen mucho o poco? Me ponen bien ¿Qué plato es el que más le gusta De todos los que le han puesto? El pollo asado El pollo asado ¿Y alguno que no le gusta? Y los filetes empanados Me encantan Ay, qué bien, qué bien Y las concretas Y las armóndigas Bueno Venga, pues Gracias Hola Perdón Tú estás comiendo ahora mismo Te pillamos Buenos días Esta es la planta De las estrenadas mamás Tú acabas de tener aquí a tu bebé Sí Bueno, ¿qué te está pareciendo la comida? Bueno Revolín y mula Mañana te dan el alta, ¿no? Sí, sí, sí Y ya te puedes ir a comer a tu casa Lo que te apetezca Venga Y ya te puedes ir a comer Lo primero un jamón Porque lo único que no pido Comento en el embarazo Así, ¿eh? Madre mía Sí, sí, sí Rosa, muchas gracias Y enhorabuena Venga, chao Hasta luego ¿Qué tal está la comida? Buena 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 Este menú Para los clientes que vienen de fuera Para los familiares ¿Cuánto les cuesta? Para el personal de la calle 8,60 8,60 Hoy, por ejemplo Los enfermos no tienen paella Ah Quiero decir La comida no es la misma Sí, es la misma Lo que pasa es que María al día O sea, los enfermos la paella La misma paella la tienen el domingo Porque hay veces que los clientes dicen que Si es paella como nos hacemos ahí arriba Pues parece que nos gusta Ah, le está como cosa a lo mejor Cosa de que van a comer comida de enfermo De dieta Gracias Chao Chao